Bueno gente, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva reacción. Hoy, a diferencia de otras reacciones, no vamos a reaccionar a un partido de Llorona. Y es que esta vez vamos a reaccionar a uno de los dos partidos más esperados de la Liga. Estoy hablando del clásico Real Madrid contra FC Barcelona. Dos grandes históricos de la Liga se enfrentan en esta jornada número 9. En este caso, el primer partido, la Ida, se juega en el Santiago Bernabéu. Se juega Real Madrid contra FC Barcelona. Un partido en donde los dos equipos vienen con situaciones bastante diferentes. En el caso del Madrid, pues viene un poco relajado, que digamos, viene de empatar contra el Shakhtar. Y ya está prácticamente clasificado en Champions. Lo que pasa es que en Liga debe de ganar para poder superar al Barcelona. Porque recordar que va segundo con los mismos puntos que el Barça. Y además juega en su casa, por lo tanto, tienen que ganar. Mientras que el FC Barcelona lo tiene más complicado. Y debe ganar 100% para poder mantener el liderato de la Liga. Y también para poder ocultar un poco la desgracia que pasó en Champions, como bien recordáis. Que empató contra el Inter 3-3. Y tiene un pie y medio fuera de la Champions. Por lo tanto, a los dos equipos solamente les vale ganar. En este partido se va a jugar muchísimo. Pero bueno, esperemos que sea un clásico entretenido. Que haya mucho pique, por supuesto. Y que también haya mucho, mucho fútbol. Bueno, pues ya tenemos las alineaciones disponibles por parte de los dos equipos. Por parte del conjunto local del Real Madrid en Portería Lunin, Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Toni Kroos, Karim Benzema como capitán, Luka Modric, El Pajarito Valverde, Chua Mení, Vinicius Jr. y Mendy. En el banquillo van a estar Luis López, Cañizares, Vallejo, Nacho, Hazard, Asensio, Camavinga, Odriozola, Lucas Vázquez, Rodrigo Góez, Rudiger y Mariano. Todos ellos entrenados por el míster Carlo Ancelotti. Y por parte del conjunto local del FC Barcelona tenemos a Ter Stegen, Sergio Busquets, Guzmán Dembélé, Pedri, Lewandowski, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Rafinha, Koundé, Eric García y Alejandro Valde. En cuanto a suplentes tenemos a Piqué, Ansu Fati, Ferran Torres, Marcos Alonso, Jordi Alba, Quesie, Iñaki Peña, Gabi, Pablo Torre y el portero Arnau Tenas. Todos ellos entrenados por el míster Xavi Hernández. Así que antes de que empiece el partido vamos a decir una porra como ya es tradicional aquí en el canal. Como ya sabréis yo soy del Jornal por lo tanto no soy ni del Barça ni del Madrid. Me da absolutamente igual quién gane. Lo que sí quiero es que sea un partido donde haya muchos goles y creo que va a ser así. Yo me voy a decantar. Ojo, ojo, tremendo porro el que me he fumado. Os dejo por aquí el número del camello por si queréis colocaros un poco. Y es que yo creo, yo creo que va a ganar el Barça 0-3. Tal cual como lo estáis escuchando. Sí, no sé, tengo esa sensación de que el Barça va a hacer un partidazo y se van a avivar un poco como aquel quien dice. Creo que el año pasado cuando le metió 4 al Madrid en su campo, creo que también estaba, no sé si ya estaba en Europa League o aún no. Pero yo creo que en los momentos más difíciles del Barça es cuando le mete la sorpresa al Madrid y le puede golear sin problemas. Así que lo he dicho, yo creo que van a quedar 0-3. Y los goleadores de esta porra van a ser... Yo creo que Lavandowski va a hacer doblete. Y el tercero creo que le va a meter, no sé, Rafinha. Así que bueno, una vez ya hemos dicho la porra y la alineación de los dos equipos, vamos a esperar a que empiece el partido, que creo que empieza el domingo a las 4 y cuarto. Así que vamos a esperar a que comience y vamos a reaccionarlo. Bueno, empieza el partido. Empieza el clásico, que gane el mejor. ¡Ujo! Primera ocasión del Barça, minuto 4. Madre mía, menudo disparo de Rafinha, tú. ¡Jo! Vinicius. Benzema, pero menudo paradón de Ter Stegen, tú. Ahí está, minuto 11. Se adelanta el Real Madrid, se adelanta el de siempre, Karim Benzema. Después de un rebote de una ocasión de Vinicius, la ha metido Karim Benzema, de siempre. Y ahí está el primero. Bueno, yo ya he perdido la porra, pero bueno. Creo que el que ha metido el pase ha sido Kroos. Ya casi es del suelo, o sea, madre mía. Sí, sí, ha sido Kroos. Y ahora en el clásico pasado, creo que fue, o hace dos años también, le metió un pase a Vinicius y pudo marcar. ¡Hostia! ¡Hostia, la que ha fallado Lewandowski, tú! ¡Joder! La primera del Barça y la más clara del Barça y del partido, sin duda. ¡Hoy, el gol se va a dar! ¡Se puede llevar el cuero mini! ¡Hostia! ¡Hasta la vuelta parece ser la Mendy! En Karim Benzema, se le cierra a Kutte, busca el hueco para el tiro. Pisa la punta para Soren y la abertura así para Mendy. ¡Hostia! ¡Hostia, qué golazo, tú! ¡Qué puto golazo de Valverde, tú! ¡Qué puto golazo de Valverde, tú! ¡Qué zurriagazo, tú! Bueno, pues nada, cada vez me voy alejando más de la porra. Este, pero la metí un zambombazo. ¡Fua! Imposible parar este disparo, tú. Ya va, empiezo la segunda parte. ¡Joder, macho! ¡Míralo, míralo! ¡Puf! ¡Menuda jugada, tú! ¡Menuda jugada! ¡Ojo! ¡Anulado, tú! ¡Hostia! Pues mira que era una jugada excelente, tú. Golazo de Benzema. Ha cruzado en el palo más cercano. No, más alejado de Ter Stéven. Posible fuera de juego, pero no sé dónde. Bueno, pues dicen que gol anulado, pero joder, mira que la jugada había prometido y el gol aún más. Pero marcador sigue 2 a 0. ¡Hostia! ¡Joder, tú! Lo ha tenido Anso. Madre mía, pues lo ha tenido Anso Fati en el minuto 77, tú. ¡Hostia! Mira, gol del Barça, tú. 2 a 1. Gol de Ferran Torres, tú. Gol de Ferran Torres. Minuto 82, casi 83. ¡Ojo, que aún hay partido, eh! ¡Ojo! ¡Ojo, buena jugada Anso Fati! ¿Cómo se ha ido de Fede Valverde? ¿Cómo lo ha dejado Lewandowski? Bueno, no, quería chutar, pero ¡ojo! Y Ferran Torres que vuelve a marcar contra el Madrid, tú. Parece ser que se le da bien al Madrid. Están mirando a ver si es penalti para el Madrid. Puede ser que sí, porque Eric García le ha pisado. Ahí se puede ver. Pero antes puede haber un fuera de juego. Que, por lo tanto, si no pita penalti, pues... Pitará el anterior fuera de juego. Pero claro, si no es fuera de juego, es penalti clarísimo. O sea, menudo pisotón le ha metido Eric a Rodrigo. A ver qué dice el árbitro. Penalti. Pues no ha habido fuera de juego. Penalti a favor del Madrid. Ya estamos en el minuto 90. Xavi buscando explicaciones. ¡Ojo! Va a chutar el penalti y Rodrigo. Han añadido cuatro minutos. A ver, Rodrigo, a ver. Madre mía, tú. Madre mía, que casi se lo para. Uf, le ha tocado el portero, ¿eh? Le ha rozado un poco, pero... Joder, iba muy bien esta pelota. Casi se la para, tú. Y hasta aquí la reacción del Clásico. Espero que os haya gozado. Un partido que al principio ha dominado bastante el Real Madrid. Pero en los últimos minutos finales ha estado bastante igualado. Con la victoria de hoy del Real Madrid recupera el liderato. Y se pone tres por arriba del Barcelona, sumando así 25 puntos. Así que bueno, chicos. Espero que os haya gustado la reacción de hoy. Si es así, apoyar mucho este vídeo con un gran like. Suscribiros en el canal. Y activar la campanita por si no os queréis perder ninguna reacción de este tipo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima reacción. La próxima reacción ya será sobre un partido del Girona. A lo mejor vamos a reaccionar al partido intersemanal entre Almería y Girona. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Chau!